Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un estadio pensado para el juego de elite. Tiene un ambiente exquisito. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Panamá contra Costa Rica. Gran pase. Atención a ver si aprovechan el espacio. El centro fue directo al defensor que despeja al córner. ¡Va el cabezazo! Estuvieron cerquita de marcar. Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. Se la saca de encima. Intercepta Justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. ¡Pelotazo largo! ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. ¡Torres! ¡Recibe con peligro! ¡Pelotazo largo! Y el espacio. ¡Pelotazo largo! ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiempo. Fíjate como el equipo está presionando bien arriba, Claudio Con los laterales bien adelantados a casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Bien interceptado, estaba muy atento para cortar La tira larga cerca del área La tira hacia delante Interrumpe el ataque interceptando al varón Estaba muy concentrado Saca el pelotazo largo Trata de alejar el peligro con el despeje Sin compromisos, la revienta Pelotazo largo a dividir La saca fuerte hacia arriba Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Quedan cinco minutos para el descanso Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Pelotazo hacia adelante Pelotazo largo y frontal La juega hacia la banda Largo y a despacio Atención linda pelota al área Puede ser Buen despeje, estuvo rápido y atento Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Ha sido un primer tiempo bastante entretenido Sin goles, es cierto Pero se mantiene la intención en la segunda mitad Eso seguro va a cambiar Ahora el señor Aldo Romulo Tepacase Nos da su opinión de este primer tiempo Nunca se vieron amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo Que logró anular el circuito de juego del rival Hay algunos en la tribuna Que se están durmiendo Después de este 0-0 Si se habían ido durante el descanso Acomódense Porque esto ya se reanudó Panamá estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no puede romper el empate Si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar Un papel importante Ahora, si mantiene este nivel de juego Y afina la puntería El partido suyo Juega una pelota larga hacia adelante Traba presiona Y recupera el varón Se la saca de encima Obtura el avance Y recupera la pelota Impecable Tiro en pase largo Torres puede generar peligro Y la baja No pudo salir a tiempo Fuera de juego Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Las defensas estuvieron muy firmes Hasta el momento Y los arqueros Han sido espectadores De lujo Es un partido demasiado Trabado Hay mucho roce Poca claridad Y así va a ser bien difícil Que uno de los dos Marque un gol Intenta un pase el vacío Sin compromisos La revienta Y arranca la contra Hay algo interesante Claudio El equipo no está presionando Tanto como se esperaba Está todo aguantando Le entró al arco Y así se puede Señoras y señores Un duro golpe Para el equipo contrario Vamos a ver A ver si se ponen las pilas ahora ¿Y qué fue eso? Eso fue De una precisión absoluta Pocas veces vista Creo que ni dos arqueros Juntos habrían podido evitar este gol La colocación fue perfecta Así es como se define ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder Este equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Panamá Pega primero Y se pone 1 a 0 El mayor peligro Que enfrentan Es el cansancio No pueden bajar El ritmo Torres Busca atacar Por el lateral Intenta alejar El peligro De su área Aplaudo Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación A... ¡Torres! Debería haber sido El 2 a 0 Si marcaba Aseguraba el partido Debe estar Muy pero muy decepcionado Pelotazo largo ¿Por qué no tocan Por abajo Digo yo? Torres Está bien ubicado Para encarar Torres Todo el banco Pide la hora Como están sufriendo Tremendo Le ponen el cuerpo Para moverlo Que siestas Están durmiendo Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro El árbitro El árbitro Mirando su cronómetro Se la saca De encima Siguió atenta La jugada Y la cortó Tiempo Bien por él Allí está El silbato Final Se ha terminado El silbato